El Papa Francisco nos ha emplazado como cristianos a celebrar el año jubilar de la misericordia bajo el lema misericordiosos como el Padre. Tú, ciudad, te impregnas de tanta misericordia cada semana santa, que hasta la viento te huele a Dios. Surge tu misericordia de las cortinas de incienso que brotan de los carreteros que acompañan la hermosa estampa de Jesús, presentado al pueblo con las manos atadas con una soga y la mirada de Dios el Cristo, disteo, porque lees la verdadera misericordia. Sangra tu misericordia por las cinco llagas del Santísimo Cristo, esperanza de la vida, cuando a la noche del lunes se le empieza a descoser el corpiño de estrellas. Pende tu misericordia de las veljas de la iglesia de Santa María, cuando a la tarde del martes un invisto ferroviario se hace perdón, y los primeros haces de luna abordan el palio blanco de la Madre de la Paz. Porque puede haber algo más misericordioso que devolver la libertad a quien ha perdido. Se engrandece tu corazón, ciudad, cada vez que se imparte misericordia desde el locus apelaciones, y la vida le da una segunda oportunidad al emocionado rey, que ya es uno más en ese mar de túnicas franciscanas. Le viene a la memoria un sucedido que viví como testigo anónimo, y que pone de manifiesto la artípica y tópica sabiduría popular en cuestiones cofadas. Y es que discurriendo la procesión de las tinieblas y Santo Cristo de las injurias por la castiza plaza de Torres de Maña, me quedé esperando la llegada de la presidencia eclesiástica animada a uno de sus costados, donde la gente se agolpaba. Al llegar el sacerdote a mi altura, escoltado a ambos lados por dos seises de la cofradía de Santo Cristo de Senclavo, y colocado a su derecha un hermano, además de amigo, que se ayudaba de una muleta para caminar, pude escuchar la conversación de dos mujeres que estaban situadas a mi espalda, en la que una de ellas le ilustraba a otra diciendo, «Mira, hija, que ve, si esto es tan bien y verán un preso». Que Dios me perdone por me haber sacado de su horror a aquellas entrañables mujeres, pues salvo que estén entre nosotros esta noche, seguirán creyendo que cada pueblo es santo. La cofradía de Senclavo también concede la libertad a un reo. Y curiosamente, desde hace varios años, sí presento. Se intuye tu misericordia a tu dar. En las sombras de la noche te cubren como un pelo las angustias de Nuestra Señora, con su hijo muerto en el regazo. Dolor de madre, que hasta en su soledad ofrecían palo. Se deja sentir tu misericordia en las trecheres de la calle Serranos, arterias de corral de un barrio que aún tiene caladas las paredes con el lamento de las saetas de los presos de Puerta Castillo. Cuando Jesús del Viacrucis cae arrodillado por el peso del madero que lleva sobre su espalda, y a la tarde le empieza a quedar justo en traje de la pena. Brilla tu misericordia en los rebrandores de plata de la corona de reina y madre que adorna la delicada belleza de aquella que surgió de las llamas como una preferencia, para ser piedad y plegaria en San Martín, y que al anochecer de un miércoles de amargura se postra frente a una cruz desnuda y entrelaza sus manos para retener el dolor que tiña de negro sus ropajes. Pinta tu misericordia del altar de estrellas que cuelga de la muralla por la que pasa el risco de los balderas, cuando la luna ya la ha subido el alquiler de sombras a la noche. Se enreda tu misericordia en el cabello de Jesús de Medinaceli, cuando el silencio se cuaja en los capillos, y los hombres arrastran cruces y comoratos que se hunden en el alma para centrar en ellas la semilla del amor de Dios. Porque sobre ti, ciudad, María Santísima derrama lágrimas de cristal cada cuaresma, y tú la recoges con ternura de madre y fervor de gilio encendido. Porque en ti, el tiempo se mide en raseos, el frío cuelga de los balcones como un sudanio distinto, y la niebla huele incenso, mientras se va acercando la hora de que el hijo del hombre muere en una cruz, y los venceros sueñen por arrucarle las espinas de su corona de una nula. En ti, ciudad, habita el Dios de los pobres, y tú, que siempre has sabido ser buena fritriera, nos invitas a acompañarle en la sagrada cena, compartiendo el pan y el vino la tarde del amor fraterno, cuando aún se pueden escuchar entre las sombras del atardecer, como un murmullo, el sermón de la bienaventuranza, en una playa que humille sobre la adorosa ausencia, el Cristo más moreno de mi corazón. Es posible que ya no me recuerdes, pero te rezo con fe, dolor y calma, y aunque creas que sigo otro sendero, yo me sigo abrazando a tu madero, porque tú eres el Cristo de mi alma. Camina María hacia la esperanza con Juan a su lado, la misma esperanza que tiñe de verde sus ojos y los capillos de mis hermanas, pues no hay peor soledad que la de esa madre, que al pie de la cruz contempla el fruto de su vientre muerto y desmanejado. Por eso tu ciudad, la rodeas con tu misericordia en un abrazo tan dulce como su nombre, y una mafona de tradición se apeada de su dolor y le borda un manto de versos y cariño. Ya falta poco, hermanita, para que al soñar recuerdes que tu alma tiene una cita con esa virgen bendita que tiene los ojos verdes. Y cuando Santa Marina se tiñe de púrpura y el Cristo de las incurias camina entre las sombras de las calles estrechas de mi madre, tú aceptas el desagravio convenido en treinta monedas para que todo se acabe consumando y Dios sepa que mis hermanos cumplirán con el corazón limpio y el alma dispuesta. La viadosa comienda de desenclavar a su hijo de esa cruz que ahora lleva sobre sus hombros. Por eso tú, ciudad, sabes siempre cuánto amor se tiñen tus papones a la cintura, con cuánta misericordia tienen sus túnicas y cuánta esperanza brilla en los ojos de esos cofrales que sueñan cada noche de retazos de pasión. Te tiñes una paja de ilusión, apoyas tu fervor en un orquete y vuelves a salir de procesión con la frente dignada de saetas. Que nadie diga nunca que el león no empapa una pasión con aguacero. Seguro que el señor sería papón y tu ciudad sería su pregonero.